El Carmen de Don Héctor Lobo, 58 años. Para recibirlo, invitamos a su hija mayor, Gabriela, y sus nietos, por favor. Oriundo de la Ciudad de Rosario, parte Chueco, sí, la verdad, pero está mirando seguramente, sí, está mirando de casa. Le mandamos un saludo, además de florista, fue un gran defensor del deporte de Arrodito, futbolísticamente, y acá dice, ¿no? Fue socio de los clubes. Si Chueco estaba jugando, no lo va a fumar. Oriundo de la Ciudad de Rosario, de joven, llega con su familia a la Ciudad de San Francisco, logrando su primer trabajo a la importante florería del Carmen. Tenía 17 años y se desempeñó allí durante 5 años. Se trataba de la florería más grande de la Ciudad de San Francisco. En ese tiempo, la empresa de servicios fúnebres, Secón, hermanos de Arrodito, adquiría los servicios de coronas de la mencionada florería, encargándose hasta de retirarlas del lugar. En una oportunidad, sugieren a los dueños, ¿por qué no instalar una sucursal de Arrodito? Y ahí llegó, mirá que llegó, Héctor Lobos. Tras varias conversaciones fue tomando forma la idea, proponiendo al joven empleado Héctor Lobos el desafío de venir a trabajar al entonces pueblo de Arrodito y convertirse en socio del comercio. La historia se conoce, la florería se inauguró el 16 de septiembre del año 1962 en calle San Martín, 280, al frente, y como único responsable, el señor Lobos tenía 22 años. Al año siguiente contrae matrimonio con quien fue su novia en San Francisco, Teresa María, y con los años vinieron dos hijas, Gabriela y Liliana, que está ahí, y Mariel Alejandra. Los años pasaron y el comercio prosperó y como único en el rubro, ofreciendo los servicios. Mirá, es larguísima la historia. Mirá, fueron 63 años que llevó en este negocio. A lo largo de tantos años se consideró hijo de Arrodito y se brindó a una participación activa como deportista y ciudadano, lo dijimos. Fue socio de ambos clubes de la ciudad e integrante de diferentes comisiones cooperadoras. Después de 58 años de actividad, por decisión personal y familiar, cerró sus puertas el 26 de junio del año 2019, con casi 80 años de edad. Si lo aplaudimos, está mirando esto y será un gran feliz día. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!